Bueno, con la propuesta que venimos trabajando de Ruta de la Leche, entonces de manera conjunta, el grupo Entrelazando a Cultura, con el taller de teatro local, decidimos armar un patio yerbatero con mate de leche, y en la cual entregamos un folleto explicando la historia de esta tradición. Bueno, nos pareció algo muy original, porque nos atrae, inclusive contamos que el mate se interpreta como estima el mate de leche, es una manera de recibir a los turistas con estima. ¿La gente se enganchó a la propuesta? Sí, la verdad que funcionó muy bien, porque hay quien los ha tomado en su infancia y nunca más, y hay quien no los conoce. Y bueno, también las señoras del grupo de turismo amasaron el pan casero para imitar, y bueno, y los actores del grupo de teatro se han personificado. Así que bueno, poco a poco vamos a ir mejorando nuestra propuesta para condimentar un poco esta fiesta, que año a año se va arraigando cada vez más. Exactamente. ¿Qué importancia le están dando la gente de San Carlos Norte y de la zona, no? A esta fiesta, que año tras año está creciendo muchísimo. Sí, crece muy bien junto a esta red cultural de las colonias, que han ido mezclando, por así decirlo, toda esta gira de artistas en estas fechas tan claves, en las cuales ellos también tienen festejos en los pueblos. Y es un condimento que viene muy bien, muestra lo local y por supuesto todos los artistas que puedan sumarse de la región. Así que bueno, nosotros queríamos aportar y se nos ocurrió este rincón.